hola amigos de youtube como estan espero que muy bien en este video les voy a enseñar como instalar el winrar full en la version 5.0 pero solo en computadoras por 64 de 64 bits si son de 32 bits pues buscaré otro instalador del winrar si no lo piden estará en mi pagina programas para pc ahí seguramente estará de los primeros porque este es un nuevo video pero si lo ven ya después seguramente estará hasta abajo cast abrimos el instalador dando doble clic les nos abrirá esta ventana de dialogo este cuadro de dialogo le damos aquí donde dice instalar en esta parte en esta parte estos son los que se abren con winrar los que queremos que se abren con winrar que seguramente de todos estos ustedes solo conocen el iso el hard el tar el rar el zip y el zip seguramente no conocen nada de estos pero no importa les recomiendo seleccionar todo excepto el iso Porque el ISO es de imágenes como para juegos y todo eso Y el hard porque este es para Java Porque todos prácticamente si se podrían extraer Aquí le palomeamos si queremos un icono en el escritorio Que sería este icono Aquí al menos inicio Que sería acá Y aquí esto si lo tenemos que palomear Bueno, la verdad no, si ustedes quieren Le damos aquí donde dice aceptar Le damos listo Cerramos este cuadro Y tenemos el Winrar Ya podemos tirar el instalador a la basura Adiós Buenas amigos de Youtube Eso es todo No olviden visitar mi canal Ni mi página Claro Yo sé de todos los videos que me pidan Y voy a tratar de traerles todas las soluciones Que me pidan De algo Aunque no sea un video mío Pero Seguramente yo sé Si me preguntan de algo Yo trataré de investigar Y los que les hice este video No les pude explicar O no les explico bien O por algo Y dice Ay no Que instalo otra vez O bla 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 Me pueden preguntar a mi Y yo Trataré De investigarlo para Poder Arreglar Su problema Adiós amigos de Youtube Hasta la próxima Chao